En este episodio de Kichis Kitchen, que no te falte el... ¡Zapallo! Porque te esperamos para preparar unas ricas sopaipillas. Les van a quedar unas sopaipas gordas. Cuando quieras, las sopaipas para toda hora. Ya lo sabes, las sopaipillas más picantes, solo en Kichis Kitchen. ¡Vicky! ¡Hola, Vicky! Oye, Vicky, que estás lindo, Vicky. También tan regia, pero lleve algo amarillo. ¿Café? Café, con sacadina, por favor. Vicky, ¿qué significa que una colotrina no hace verano? ¿Esto no lo sabes? No. Previamente, cuéntame quién te lo dijo. O sea, no me lo dijo nadie, ¿eh? Bueno, pero lo habrás oído en alguna tarde. Ah, sí, donde la nené, la fiesta de la nené. Iba pasando por el porch de la nené. ¡Ay, qué lindo el porch de la nené! Y de repente alguien dijo, esa colotrina no hace verano. ¿Qué significa, Vicky? ¿Tú diste la prueba aptitud académica? Sí. ¿Qué puntaje? ¿Puntaje, puntaje? No me acuerdo. Pero, asterisco, asterisco, hartos tenían esa hoja. Esto se nota en el número de... Oye, preciosa, ¿tú viste esa maravilla a partir del flashing meadows? Ay, sí, el flashing meadows. No, 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 flashing meadows. 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 A ver, Gaby, trata, trata, ¿eh? Meadows. Meadow. Meadow. Sal. No, 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 no. Bueno, eso que tú y que yo vimos, ¿no? Flashing meadows. Calla, te estoy muy bien. Bueno, amargada. ¿Viste esa maravilla? Color purple. ¿Esa de purón negro? Sí, sí, la Vicky, la ata. Regio, la fría. ¿Eh? Oye, Vicky, ¿y por qué le pusieron color purple? Deberían haber puesto black purple. ¿Pero qué le pusieron negro? Sí. ¿Quieres ir? ¿Vatá? Mira, yo creo que es una cuestión de la gama cromática. Esto es lo negro, lo negro, lo negro, lo negro. Lo negro es la ausencia, el color, lo blanco, es la conjunción de todos los colores. La gama cromática es el color primario, el verde, el ron, el azul, el amarillo. Ya van dirigando el color pastero, color azul y magenta. Purple, magenta, purple. ¿Entendiste? No. Bradbury. Bradbury. ¿Y tú? ¿Ah? Oye, que eres ladrona, tú, Vicky. El otro día fui ahí a un boutique y no me dejaron probarme ningún vestido. ¿Por qué? Porque dijeron que era amiga tuya. Que tú te habías probado un vestido que costaba 62 mil pesos. Eso dijo la Coco. Es que yo soy ladrona. Vicky lo sabe todo el mundo, ¿ah? Cuando yo lo comento, todo el mundo lo sabe. Abrieron, vamos. Abrieron, vamos. Librería, mamá. Librería, mamá.